En el día del jueves pasado, la Fiscalía mandó un oficio allá a la dirección pidiendo información sobre una vivienda de calle Movediza, el 400, donde habían recibido una denuncia sobre un posible geriátrico. Bueno, nosotros buscamos en el sistema de habilitaciones a ver qué documentación podía haber del domicilio. En el listado de geriátricos nosotros no tenemos nada registrado. Y sí había en la página web del municipio que se había ingresado una solicitud y había un trámite de habilitación de una despensa, que era lo que funcionaba en la parte de adelante de la vivienda. Pero no había ningún indicio de que había algún geriátrico. Eso fue lo que se respondió a la policía en el día lunes. Bien. Ustedes estuvieron ahí, constataron que detrás de la vivienda no había adultos mayores. A ver, no. Nosotros en el lugar, las veces que se fueron a hacer las inspecciones, lo que se verificaba era un comercio en la parte delantera. En la parte trasera, en ningún momento nosotros recibimos ninguna denuncia ni pudimos verificar que había ningún geriátrico. Hasta, bueno, al día de hoy que se acompañó al personal policial y, bueno, ellos de acuerdo a la orden de allanamiento, se pudo verificar en el interior, en la parte trasera, que había dos adultos mayores. En primer momento manifestaban ser familiares de esta persona que estaba a cargo del lugar. ¿Ellos mismos, digamos, estaban lúcidos para responder? Sí, sí, ellos estaban lúcidos. Del procedimiento participó la policía, también un médico por parte de la policía, un inspector municipal y la directora de integración de desarrollo social. Y, bueno, luego de varias preguntas, se pudo determinar que la persona femenina podría ser la madre, por la documentación que presentó, pero el masculino, él manifestaba que estaba bajo su voluntad en el lugar, pero luego de media hora, más o menos, de pregunta, reconoció que estaba abonando un importe por estar en el lugar. Bien. ¿Y qué se procedió a hacer al respecto? No, bueno, la policía actuó de acuerdo al orden de allanamiento y las investigaciones que estaba haciendo de acuerdo a la denuncia, y por parte de la municipalidad se tomaron los datos de los dos adultos y se va a averiguar a ver primero si es la madre de la señora y el adulto mayor, a ver si tiene algún familiar en la ciudad y si está bajo su voluntad o si realmente alguien lo puso ahí o si está por medio de PAMI. Bien, bien. O sea que esto resta los próximos días, terminar esta investigación. Sí, a ver, lo que se presume, a ver, el geriátrico, a ver, había algún indicio, como salió en algún medio, que había material de algún tipo de cama y eso, pero bueno, solamente había dos adultos. No se puede decir que habría un geriátrico, sí que habría alguna persona que estaría alojada en el lugar. Bien. ¿Cuál es la competencia, Javier, de provincia y cuál es la competencia municipal respecto del control de los geriátricos aquí en Tandil? A ver, el control depende de provincia, de fiscalización sanitaria. Lo que hace el municipio es acompañar en el proceso de habilitación y en todo lo que es la documentación y todo lo que es la parte de seguridad. Después cada geriátrico lo habilita provincia en la parte de fiscalización sanitaria. Bien, pero estos lugares que son denuncias de vecinos, pero no son geriátricos habilitados, sí corresponde que habilitación municipal no haya registro. A ver, quien hizo el procedimiento fue la policía, por medio de un allanamiento por parte de fiscalía. En caso de presumir y si se puede verificar que el lugar es un geriátrico, se hará la denuncia en fiscalización sanitaria para que venga directamente, baje como bajó hace 15 días fiscalización y haga las actuaciones correspondientes. Gracias.